Mi cuenta no pierde contra ningún gemero o jugando a Brawl Stars Hoy, 12 de febrero, empieza el nuevo año lunar ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Espero que estéis genial Y tenemos algo espectacular Resulta que por el nuevo año lunar Supercell nos ha enviado regalitos Cositas en la tienda totalmente gratis y totalmente free Por cierto, si alguien se lo pregunta, lo que tenemos de fondo es un buey Porque resulta que es el año chino del buey Así que vamos a darle caña, como ya sabéis han llegado los nuevos gachet El de Poco y el de Mr. P, tengo muchísimas ganas de que me toque Y resulta que hay megacajas gratis en la tienda También nuevas reacciones, oro, gemas Y creo que hoy lo vamos a comprar absolutamente todo Por supuesto, deja un fuerte like si quieres que te toque en esta megacaja gratis El Brawler legendario que llevas ya tiempo buscando Y por supuesto, aunque no compréis nada ¿A quién no le gusta abrir cajas con el código Anikilo? Ya lo sabéis chicos, todo el mundo código Anikilo Que Supercell se entere que somos la comunidad mamadísima La mayor comunidad de todo Brawl Stars Más grande que la inglesa, más grande que la arábica, más grande que la china Somos los mejores chicos, todo el mundo código Anikilo Vale, lo primero que vamos a hacer Tenemos un montón de megacajas Tenemos un montón de ofertas Me estoy volviendo loco No sé si hoy será el último regalo Pero es que resulta que esto es durante 12 días Hay un festival megatocho allí en Asia Y la verdad es que podría venirse mañana pasado muchísimos más regalos Así que muy atentos al canal Que ya sabéis que aquí tenéis todas las noticias Así que es lo primero que vamos a hacer Pues no sé si comprar la mega oferta Compramos esta mega oferta de 8 megacajas Es que es auténtica locura La vamos a hacer O compramos mejor las reacciones primero Venga, vamos a comprar las reacciones primero chicos Son 5 reacciones Esto creo que es único No volverán a estar disponibles Así que ya sabéis, código Anikilo en la tienda Y quien le guste las puede comprar Son reacciones legendarias Lo que no me ha gustado es que no son animadas Ya podrían haberlas hecho animadas Ya que sacan nuevas reacciones, ¿no? Y cuestan 49 gemas Supercell Ah, esto no está muy padre hermano Esto no está muy padre Bueno, por aquí tenemos cositas gratis Perfecto, del Coronel Raff Por supuesto, si compramos las 8 megacajas Ya vamos a tener al Coronel Raff maxeado, ¿vale? Porque el otro día me tocó en una megacaja No, me tocó en una caja normal O sea, fue una locura Me tocó un brawler cromático Con la probabilidad de legendar en una caja O sea, totalmente gratis Locura Y todavía lo tengo por desbloquear Aquí en el Blur Pass O sea, es que Míralo, míralo, ¿eh? ¿Qué me darán por el Coronel Raff? Ya lo veremos en el siguiente vídeo Suscríbete si no lo estás Vale, después de coger los pines Yo quiero más pines Yo quiero más pines 168 de oro Y otro pin más desbloqueado Vale, guapísimo Oye, ¿y los pines? Ahora, ¿cómo quedan aquí? Porque es que ya tenemos muchísimos Vale, vale, vale Resulta que ahora hay Hasta un deslizador Con todos los pines que tenemos Agüita Agüita O sea, menuda locura Aquí voy a poner el del buey Que me gusta mucho Y el del regalo es que es fabuloso Vale, chicos Seguimos a por todas Más cositas en la tienda Vale, me quedan tres Yo me voy a ir a por las tres megacajas 3, 2, 1 Comprando oferta Se viene Minilote de el nuevo año lunar Le doy 3, 2, 1 Primero las gemas Luego el oro Y ahora las tres megacajas Son tres megacajas Mi cuenta no está al máximo Me queda subir al Coronel Raff Al nivel 9 Y luego los dos nuevos caches Que han llegado hoy viernes Vale, chicos Aparte también en el siguiente vídeo Vamos a comprar La nueva Skin de Bull Tengo muchísimas ganas De ese Bull Espacial Buey Vale Venga, le damos caña Vamos Vale, artículo restante Uno La primera caja Una F Muy grande O sea, solo me van a tocar Puntos estelares Del Coronel Raff No está mal Porque me han tocado 231 Son bastantes Para una megacaja Seguimos con el siguiente Venga, la siguiente Me tiene que tocar los dos gaches O sea, voy a comprar hoy Muchas megacajas Como no me toquen los dos gaches Que no has dejado tu like Te estoy viendo, amigo No, es broma Gracias, hombre Por el apoyo Que sé que os molan los vídeos Vale, otro más Artículo restante Y me han dado poco oro Aquí tenía que haber 700 700 de oro No 300 Vale Ahí hemos tenido Buena megacaja Guapísimo Vale Ya tenemos al Coronel Raff A 600 puntos de fuerza Para colocarlo al máximo Necesito 1410 La última megacaja De esta oferta Chicos 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Papi, papi Papi Artículo restante 1 Solamente Los puntos de fuerza Vale Pues chicos Yo me he quedado con muchas ganas Voy a abrir ahora La gran caja gratis Os la dejamos para el final Uf, es que La megacaja gratis Siempre es como la guinda Del pastel ¿No? Vale Voy a comprar Esta oferta No veas Pero, pero ¿Qué pasa? ¿Cuánto dinero me voy a dejar En este vídeo? ¡Locurón! Bueno Es una oferta de por 5 Tan mal no está Además Me dan oro Que es que ya necesito Seguir comprando Las skins de plata y de oro Vale chicos 3, 2, 1 8 megacajas por delante 80 gemas 900 de oro Perfecto La primera megacaja Le doy 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya veréis Ya veréis Que termino el vídeo Sin ninguno De los dos gadgets Nuevos que han salido Hoy El de poco Y el de Mr. Pi Ya veréis Ya veréis Vale Primera megacaja F ¿Vale? Y ya voy a poner Al coronel Raff Al máximo Siguiente 3, 2, 1 Llevamos dos megacajas De 8 chicos 356 de oro Es poco oro ¿Por qué no me dan más oro? Necesito más oro Papi Vale Os voy a comunicar Que creo que en esta caja Ya amaseamos Al coronel Raff 3, 2 Dos artículos restantes Vale, me han dado poco oro Parece que está un poco escaso La banca, el banco de Supercell Parece que está escaso de oro Pero bueno, nos ha tocado un gache ¿Qué gache será? Porque fijaros cómo está aquello vibrando Aquello gozándolo, chicos Además, como he comentado 1410 puntos de fuerza para el coro del RAF Ya lo tenemos al máximo Ya no tendremos artículos restantes A no ser que sea el gache que nos queda Porque actualmente nos ha tocado el de poco Guapísimo El de poco está bastante chulo Porque le elimina los efectos adversos A todos los compañeros Tiene un rango brutal O sea, da igual Vale, chicos Llevamos tres megacajas Siguiente megacaja, papi Vale, bonus restante No me sirve Cuatro megacajas llevamos Venga, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta 633 de oro Aquí te has portado Supercell Esto es lo que a mí me gusta Ahí, bien de oro Bien de oro Vale, seguimos Sexta Sexta megacaja Ah, bien, bien, bien 500 de oro Bien hecho Supercell Bien hecho Venga Séptima megacaja Dios Me va a tocar en la última caja gratis Ya veréis En la megacaja gratis Del 12 de febrero Me va a tocar Esta es la última de esta oferta ¿Vale? 3 3 2 1 Vamos 513 de oro Y ningún artículo restante Vale, me acabo de gastar Pues creo que 16 euros Qué dolor Menos más que con el código aniquilo Siempre mola Ahí Subir el juego Y maxearlo a tope Y ahora tenemos La megacaja Y por supuesto Bullway espacial Se viene en el siguiente vídeo ¿Vale chicos? Con el aspecto del nuevo año lunar El nuevo año del buey Megacaja gratis 3 Os juro que estoy nervioso Me tapo la cara No, así no que veo Bueno, me hago así 3, 2, 1 Le he dado Le he dado Vale, he quedado otra vez 3, 2, 1 Vamos 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 Tío, qué feo Vale He abierto 3 más 8 11 más Esta 12 12 megacajas Y no me ha tocado Dos gaches Me ha tocado solamente uno En 12 megacajas Pero qué pasa Qué pasa Tengo 2 con 12 Me podía haber tocado Chavales Me podía haber tocado Qué mala suerte Me queda aquí La megacaja de 49 gemas Yo creo que la voy a abrir En el siguiente vídeo Con Con Bull Y ahora como siempre A mí me gusta probar Las cositas nuevas Con Poco El nuevo gache Está ahí Que vibra Que quiere Que le demos A seleccionar Ahí está Poco Me voy a cambiar La skin Que es el nuevo año lunar Esto se merece La skin De Poco Star Claro que sí ¿Os acordáis? Dios Qué guapa Bien chicos Por favor Ponérmelo En los comentarios Cuál Bueno Solo en su prevencia No Ballon Brawl Bien chicos Por favor Ponerme en los comentarios Que os ha tocado En la megacaja Gratis En el grandísimo Regalo De Supercell Por el nuevo año lunar Os leo Espero de verdad Que os haya tocado El legendario Que tanto ansiabais Vale 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 Ahí estamos Reventando el equipo Tiro la curación Tiro esto también Ahí está Vale Estamos mamadísimos Estamos mamadísimos Venga equipo Venga equipo Ahí está ¿Qué hace Bibi? Ya está haciendo Ya está haciendo De la suya Ya está haciendo De la suya En la Bibi Se ha intentado Hacerla chula Ya se ha intentado Hacerla chula Voy a tirar esto Con esto Vamos 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 Bibi ¡Hola! Soy Y por supuesto Vamos a probar Un nuevo emoticono Ya que estamos ¿No? Veamos Eh que chulo Como mola Vale Ahí nos quitamos Rápidamente esto Curo a Bibi Que tenía mil de vida Voy a intentar Reventar el mortero Espera 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 Le paso por aquí El balón Ahí estamos Cuidado con el mortero Vale chicos El mortero Que nos engancha Nos engancha fuerza 3, 2, 1 Ahí estamos Mortero eliminado Tiro la cura Tiro esto también Ojito que mato a Tara Buenísima Mato también por aquí Mato también por allá Vamos 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 Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Que alguien suba el balón Que alguien suba el balón Buenísima chicos Venga que alguien suba el balón Ahí estamos Preparándonos Preparándonos 3, 2, 1 Me hago la doble Me hago la doble Me hago la doble Pásala que te curo Que te curo Que te curo Que te curo Estás curada hermana Estás curada No me falle No me falle Ahora no Bibi ahora no Márcame el golazo Me cago en la leche Bibi que era Que mala eres Que mala eres Bibi A ver veamos Voy por aquí Engancho por acá Engancho por allí Venga Mr. P La triple La triple de Mr. P Espérate que voy Espérate que voy Espérate que voy Me lo cargo Me lo cargo Me cargue a 1 Me cargue a 2 Me cargue a 3 3, 3 Está recuperando vida No puedo hacerle tanto daño Tengo que retirarme un poquito Izquierda, derecha Derecha, ras Cuidado que viene otra vez Vale Te puedo curar Te puedo curar No frenes No frenes Vamos a ganar esto Como se merece Ojo Ojo Pero donde está el equipo Me cago en la leche Y mi equipo Los han matado a todos Rápido Que mancos son mi equipo O sea Me empiezo a reventarlos Me cago en la leche De verdad equipo Pero que hacéis Vale Ahí estamos Mira, mira, mira Mira, mira Ves Rápido y furioso Rápido y furioso Estamos subiendo Estamos subiendo Ahí está Venga Subir que te curo Que te curo Sin miedo Además es que lo estoy curando a muerte Parece mentira Pero no veas como curo Ahí estamos Le vuelvo a curar Si es que no paro No paro No paro No paro No paro Y además es que no me matan En ningún momento Sube el balón Sube el balón Sube el balón Ahí subimos el balón Se lo paso Ahí estamos Tienen que gastar básicos Ahí está Niquilo De nuevo oscuro Venga, venga, venga Cuidado Si es que Madre mía El daño que les hago Bueno Hay que comentar Que lo más chulo de esto Es que creo que tenemos ahora No Me explotó Me explotó O sea La primera vez que muero en toda la partida Agüita Venga chicos, a por todas Estamos aquí en el Año del buey ¿Vale? Estoy subiendo Estoy subiendo Me gusta, me gusta Le hemos pegado dos veces Le voy a curar por si acaso Se ha intentado hacer el gracioso Menos más que Sandy la ha aliado Menos más que Sandy la ha aliado Aquí llega Niquilo Aquí llega Niquilo Niquilo Coge el balón Coge el balón Ya tío, bro Me cago en la leche Me ha pillado de nuevo No No, no puede No puede No puede contra mi A ver, a ver, a ver Un básico más Un básico más Un básico más Por aquí, por allá Vale, necesito un básico más para curar a mis compañeros Te curo Ah, estuvo tarde, estuvo tarde, cuidado con el chicle Necesito solo esto No, ah, 14 segundos Me va la vida en ello ¿Cuántas copas tenía, Jaco? Un poco, 650 por ahí, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos Te curo por aquí, te curo por allá Voy a curar también a esta amiga mía No, empate, empate Me cago en la leche, porque ha estado Vivi Haciendo cosas extrañas, es que de verdad No me lo explico, Vivi, no me lo explico ¡Ay, Dios mío! Vale, chicos, pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Luego tendremos un vídeo espectacular Comprando a Bullway De verdad, tengo muchas ganas Y por supuesto, en el canal de Twitch Seguidme, que tenemos hoy un directo Fresquito, nos vemos mis panas, ¡os quiero!